La semana pasada hablábamos de Ecuador y esta semana comenzamos también ayer hablando de Bolivia y Bolivia por el proceso electoral, ¿no? Y semanas atrás hablábamos de Hong Kong, Hong Kong que ha sido permanente porque la protesta de los paraguas se ha hecho ya visible en todo el mundo y a lo largo del tiempo pero también estamos hablando del Líbano, vean este mapa Las protestas en todo el mundo, atención, de Chile a Hong Kong, el mapa de las protestas En Chile, 15 muertos, 200 heridos, 2.000 detenidos al día de hoy También desigualdad, ¿no? El aumento del subte fue la punta del iceberg ¿Por qué ponemos desigualdad? Porque también en Chile la lectura que se hace es que en el fondo de esta protesta por el aumento del subterráneo que ya de por sí molesta, es que la brecha social ha aumentado Hay cada vez más desigualdad Además, el 50% de los hogares, vinculado a esto de la desigualdad, hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país Y atención con este dato, el 1% más rico de la sociedad accedió al 26,5% de la riqueza neta El sistema educativo no permite el ascenso social Esto es tremendo, ¿no? Varias veces escuchamos que muchos hermanos chilenos vienen o mandan a sus hijos a estudiar a la universidad pública argentina porque la universidad está privatizada Bueno, vamos a Hong Kong, 20 semanas consecutivas de protesta El detonante fue el anuncio de las autoridades de aprobar una tasa de 0,20 centavos de dólar por día a las llamadas por redes sociales como Whatsapp Esto fue en el Líbano Hong Kong que pide su independencia Y por otro lado, Cataluña, España, que me olvidaba cuando comencé esta nota Tenemos 600 heridos, 200 detenidos, las condenas de hasta 13 años de prisión a los diferentes líderes políticos independentistas Y atención, Quito, Ecuador El gobierno aprobó la eliminación de los subsidios al combustible que estaban vigentes desde hacía décadas en respuesta a un acuerdo con el fondo y provocó la reacción del movimiento indígena Estudiantes que paralizaron durante 11 días el país Nelson Castro estuvo allí, el gobierno dio marcha atrás con este aumento pero siguieron las protestas Bogotá, Colombia, que Maduro, recién cuando lo veíamos hablar hablando de un plan exitoso, hablaba de Colombia Vean, 6 heridos, micros vandalizados y estudiantes en las calles protestando Puerto Príncipe, Haití, otro de los focos de protesta Un muerto, 7 heridos, protestas diarias contra actual presidente por la delicada situación económica y la crisis política que tiene el país Y la última, 100 muertos y 16.000 heridos En Bagdad, Irak, exigen mejores servicios públicos, trabajo y fin de la corrupción Vamos a intentar hacer una lectura con nuestra invitada la analista internacional Marina Lacalle de todas estas protestas que, así, de manera rápida uno quisiera detenerse Marina en cada una, ¿no? Pero estamos viendo que es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial en estos últimos tiempos, ¿no? Por primera vez, después de mucho tiempo digo, todavía recordamos quizás las revoluciones digamos, de jóvenes durante el siglo XX y demás pero durante mucho tiempo, por primera vez convergen movilizaciones sociales en todo el mundo con realidades políticas, sociales y económicas completamente distintas, ¿no? Más allá de que hay ciertos puntos que se tocan en algunas regiones Se puede hablar del pueblo a la calle por diferentes motivos Exactamente Es muy diferente lo que se reclama en el Díbano a lo que se puede estar reclamando en Chile o en Colombia pero hay un denominador común Hay un denominador común que es el descontento social y hay ciertos vectores comunes que de todas maneras cruzan estos países países tan distintos, ¿no? Estamos hablando de Irak estamos hablando de Líbano y estamos hablando también del caso de Bolivia o el caso de Ecuador, justamente que el descontento tiene que ver con situaciones económicas que han oprimido no sé si decir oprimido pero sí que han deprimido la calidad de vida de muchos ciudadanos en el mundo, ¿no? Puedo marcar una diferencia me atrevo a hacerlo frente a un analista internacional y me vas a corregir Marina pero digo, el paradigma del siglo XX era la revolución y Maduro sigue hablando de la revolución bolivariana acá me parece que estas protestas tienen mucha fuerza pero lo que están pidiendo es una mejor calidad de vida Es una mejor calidad de vida que tiene que ver con fundamentalmente una mejor calidad de las instituciones democráticas Claro Hablamos de que los gobiernos puedan percibir recibir, ¿no? estas demandas y preferencias que necesita la sociedad Claro, no es tanto el pueblo al poder como se podía ver digamos en las protestas Como que eso ya pasó Claro Ahora, bueno, una vez que tenemos que el pueblo acceda al poder digo, Evo Morales es justamente un dirigente social Exacto ¿no? Un arraigambre popular indígena, etcétera Bueno, una vez que están en el poder entonces, ¿qué hacen con eso? Claro Ahora, ¿cuánto de importancia ves a las palabras de Maduro? Justamente diciendo hablando como de una suerte de plan Maduro debe estar mirando todo esto que está pasando ¿no? En McDoug en el Líbano Bueno, en Chile se refirió también a Colombia Ecuador ¿Hasta dónde hay una suerte de mano invisible que está pergueñando todo esto? ¿O son o es un oportunismo de Maduro decir esto? Sugerir esto Yo creo que es en cierta medida en gran medida un oportunismo de Maduro como bien decís porque también no hay que perder perder de vista que uno de los vectores comunes tiene que ver y lo hablaba ayer con colegas en el caso de Chile con estas nuevas generaciones saliendo a la calle que no están contaminadas de pronto Exacto En Chile en Colombia lo mismo en el caso del Líbano ¿no? El líder de estas protestas es un joven justamente Claro, claro ¿no están contaminadas con qué decías Marina? No están contaminadas con estos viejos complots políticos de no es el fondo monetario o es algún país que quiere desestabilizar la democracia de otro Claro, son infiltrados organismos de inteligencia que puede haber puede haber tranquilamente uno no pero tienen justamente este vector común de estas nuevas generaciones saliendo a la calle y que como mencionaron en el caso de Chile no vivieron la dictadura no le tienen miedo a la represión no le tienen miedo a los militares no tienen miedo a salir a la calle a protestar Bien, tienen otro concepto de la protesta y de sus consecuencias Ahora, sí se desencadenan situaciones de violencia pero lo que vemos es que las convocatorias son pacíficas ya sea en Cataluña ya sea en Chile más allá de que bueno una convocatoria tan multitudinaria tal vez termina en protesta como pasa también en Hong Kong pero digo en principio no es el pueblo con armas a la calle No, esa no es la convocatoria o sea la convocatoria es salir a expresar las demandas y hacer lo más multitudinario posible justamente para lograr un cambio ¿Y cómo lo ven los analistas internacionales este fenómeno que se está produciendo ahora? ¿De qué manera se puede dar un cambio en el nuevo orden mundial? Lo estoy hablando así a grosso modo ¿no? En las nuevas dirigencias políticas Es en cierta medida nuevo yo pondría mucho el foco en los organismos internacionales ¿no? Por ejemplo la OEA ahora hablando de aplicarle la carta democrática a Bolivia pero por otro lado están incorporando a Venezuela a organismos internacionales cuando Venezuela digamos todos convenimos digamos los politólogos en que no es una democracia hoy por hoy es como jugar también ¿no? ese juego de doble doble filo en cierta medida entonces lo que en su momento supo ser supieron ser digamos instituciones que fueron creadas justamente para garantizar ese orden democrático institucional a nivel mundial hoy quizás hace agua en muchos aspectos ¿ustedes creen que va a llegar que estos movimientos pueden llegar a producir un cambio en las autoridades políticas? ¿o en las medidas políticas? ¿ya de por sí un cambio producen desde el momento en que Piñera da marcha atrás en el momento en que el presidente de Ecuador también da marcha atrás en Haití renunció o sea bueno el primer ministro se fue exacto o sea consecuencias tienen tienen consecuencias y lo digamos lo peligroso quizás o donde tenemos que poner el foco es que justamente a pesar de que hacen marcha atrás lo mismo en el Níbano con los impuestos a la llamada por Whatsapp y esas cuestiones hacen o sea los gobiernos reculan en cierta medida si me permitiste y de todas maneras los movimientos siguen ¿no? porque van un poco más allá porque dicen bueno efectivamente acá lo que está fallando son cuestiones mucho más profundas de la calidad institucional ¿esto llegó para quedarse? este tipo de protesta esta modalidad las protestas no son malas per se digamos son parte del juego democrático y está bueno está bien que la gente proteste y se exprese el pueblo soberano exacto y puede salir a la calle y además como decimos el factor común es que son pacíficas después terminan con grupos violentos Fori mismo el canciller recién lo decía o con situaciones violentas por confrontación con las fuerzas de seguridad pero de por sí no es que llaman a la violencia no es que llaman no es el objetivo no es el objetivo No es el objetivo no es el objetivo